El Presidente de la República explicó que se basó en argumentos jurídicos y no políticos para vetar el Decreto 412 que tenía por objetivo prohibir la publicidad y propaganda que afecte la imagen de los candidatos presidenciales. Hicimos un análisis en la Secretaría Jurídica y llegamos a la conclusión de que aunque la intención es buena, pero tal como está formulado, contiene por lo menos tres vacíos que son sinónimo de inconstitucionalidad. Lo que más nos preocupa es, en primer lugar, que existe una especie de censura previa, que eso lo prohíbe la Constitución, pero muchos de esos delitos ya están contenidos en la normativa jurídica y por lo tanto está de más ponerlos en una normativa especial y de carácter transitorio. Se estaría violando también el principio de igualdad ante la ley que consigna la Constitución de la República. Se estaría haciendo de los candidatos a la Presidencia de la República, ciudadanos y ciudadanas, que estarían con beneficios adicionales de los que ya tenemos el resto de ciudadanos. Gracias.